Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, el tema de hoy es un tema bastante importante en cuanto a todo el panorama de misterios, enigmas, ufología y verdades veladas en el mundo. Porque parece ser que se ha desplegado una enorme cantidad de recursos y tecnología por parte del proyecto Galileo que lleva el señor Avi Loeb, profesor de astrofísica en Harvard, para poder detectar, hallar y capturar un objeto interestelar que cayó a la Tierra hace muchos y muchos años y se hundió en el fondo del mar, concretamente en el Océano Pacífico. La expedición ha llevado unas cuantas semanas, se han hecho varias pruebas allí, han metido varios instrumentos de arrastre magnético para poder absorber objetos o material de este asteroide, si se puede llamar así, y lo que han descubierto es algo que escapa de las leyes normales de la ciencia, no es natural y podría ser algo más. Incluso el debate está ahora mismo en lo siguiente, ¿es ese asteroide interestelar un asteroide que vino de más allá de nuestro sistema solar o es una nave extraterrestre o al menos tecnología de una civilización extraterrestre? Y esto se está debatiendo en el más alto nivel por los hallazgos que han hecho. Os lo voy a contar todo en este programa y os aseguro de que vais a alucinar porque, si se llega a confirmar y llega a ser verdad, Aby Loeb ha descubierto lo más importante que la humanidad, algún día imagino saber que no estamos solos, aunque muchos ya lo sabemos, pero me refiero a lo oficial, a lo abierto, al público, a todo el mundo, que todos tengamos la certeza. Bien, para hablar de esto tenemos que mencionar el primer asteroide interestelar detectado por el ser humano, el llamado Oumuamua, un asteroide alargado que tenía particularidades que no se han podido resolver, como por ejemplo que empezó a acelerar de forma autónoma e imposible cuando no emitía gas. Aby Loeb, este profesor de astrofísica, defendió que Oumuamua era una sonda extraterrestre. Y dentro del más alto nivel nadie ha podido rebatirlo. Se han inventado muchas teorías que él mismo ha desmentido con matemáticas. Claro, si os dais cuenta, este fue el primero visto, pero no es el primero que cayó a la Tierra. Y aquí entra el llamado IM-1, que sería el asteroide, el primer asteroide interestelar que cayó a la Tierra y que ahora está siendo capturado. Claro, se encontraría en el fondo del Océano Pacífico, donde han llevado allí toda la tecnología, con el barco y demás. Y según el profesor de astrofísica, Aby Loeb, dice que existe una probabilidad enorme de que este asteroide pueda ser una nave extraterrestre o restros de una civilización alienígena. Eso es lo que él mismo ha expuesto abiertamente en su diario de abordo, en los artículos científicos que está publicando y también en las entrevistas que le hacen en diferentes medios de ciencia. Y el diario de abordo es interesante porque actualiza todos los días su página web y va contando todo lo que va descubriendo. Bien, IM-1. IM-1 es muy extraño, ya que se ha podido determinar que fue un 95% más rápido que cualquier objeto o estrella cercana en el Sistema Solar. Además, también se pudo detectar que la resistencia material de su composición era superior a cualquier roca o meteorito conocido de todos los que el ser humano ha detectado. Por eso, la primera expedición consistió en utilizar un trineo magnético con este barco en el fondo del mar y así poder capturar todos los objetos metálicos que, supuestamente, se situarían en el fondo, en la posición donde estaría este objeto enterrado. Han recogido muchas muestras de este fondo oceánico justo donde está ese misterioso objeto y lo primero que ha hallado fue un montón de polvo volcánico que se iba pegando al trineo magnético. Pero fue en la segunda expedición. En la segunda expedición encontraron algo muy raro. Con ese potente imán se les enganchó una especie de filamento, un extraño cable, un alambre o parecido a un alambre de unos 8 milímetros, que se encuentra curvado sobre sí mismo dos veces y lo han llamado objeto IS-1 número 2. Resulta que este cable, cuando fue analizado, descubrieron que su composición era anómala. Su aleación no era natural, por lo que parecía que había sido hecho de forma artificial. Analizaron con una máquina llamada Máquina de Fluorescencia de Rayos X que tienen a bordo de este barco y que forma parte de la amplia tecnología del Proyecto Galileo. Ya sabéis que el Proyecto Galileo tiene tres fases. Una de ellas es buscar en el universo con unas máquinas pequeñitas que desplazarían a millares en el espacio para buscar inteligencia extraterrestre. Y la segunda fase era esto, IM-1, descubrir si es una nave extraterrestre. Y ya os digo que hay muchísimo dinero invertido, es una barbaridad el dinero y la tecnología que tienen estos. Claro, tanto como poder hacer espectro de fluorescencia de rayos X a bordo del barco, pues imagínate. Bien, como os decía, el análisis que se hizo exhaustivo, más allá del primero, decía que la composición era diferente a todo lo que se había visto. Que por lo menos era artificial. Con el tiempo volvieron a utilizar el tren magnético y después empezaron a salir unas esferas que no eran posibles. Estas esferas, estas pequeñitas esferas, estaban compuestas también por material anómalo, no natural. Estas esferas se formaron mediante la rotación a una estrella y luego la caída fuertemente con muchísima energía, o sea, un impacto como los asteroides a la Tierra. En ese impacto empezaban a formarse estas esférulas y se vitrificaron al igual que le pasa con intenso calor a la arena. Se vitrificó el material. Por lo tanto, dentro de las esferas se mantiene el material original. Y al analizarlo han descubierto que son imposibles. Os voy a leer las palabras de Aviloé al respecto sobre este tema. La naturaleza magnética de las esférulas implica que no necesitamos el dispositivo de lavado y podemos continuar usando el trineo magnético durante la próxima semana. Encontrar más esférulas nos permitiría identificar el camino del meteorito y potencialmente buscar un objeto grande que puede representar su núcleo al final del camino. Confirman haber encontrado 50 esférulas y confirman también que podría estar a varios metros de distancia un objeto enorme enterrado, que podría ser el meteorito u otra cosa. Según los análisis de todo lo que está saliendo, parece que no es natural. Al menos parece que viene del espacio. Y obviamente si es un asteroide viene del espacio, pero también hablan, como os he dicho, de que podría ser artificial, creado como una aleación que solo puede darse en un laboratorio. Llegados a este punto, yo lo que os he transmitido es un resumen bastante sencillo de todo lo que hay detrás. Porque lo que hay detrás, aquí no son palabras de unos que dicen y se difunden en internet, no. Hay, por parte de Loeb y su equipo, informes científicos que ratifican todo lo que dicen. Hay, como os digo, una matemática precisa para hallar, encontrar el objeto y determinar las composiciones de los materiales. Hay mucho más de lo que yo, de forma superficial, os he mostrado en el vídeo. Por lo tanto, aquí se juega en una liga muy seria sobre lo que hay allí en el fondo del mar. No sería la primera vez que hay anomalías en el fondo del mar, como por ejemplo la anomalía del mar Báltico, que mucho dio de qué hablar y actualmente no se ha seguido investigando o no ha trascendido lo que han encontrado. Y esto me hace pensar, si de verdad lo que encuentran es una nave extraterrestre, ¿vosotros creéis que nos vamos a enterar? ¿O nos lo van a decir? ¿O van a permitir que nos lo digan? Porque ya pasaría a ser un asunto de seguridad nacional. Y Estados Unidos, cuando estas cosas pasan, lo censura absolutamente todo para, entre comillas, proteger a esa seguridad de la nación y del mundo, en este caso. Así que, Avi Loeb me parece un científico que lucha fuertemente contra sus compañeros. Porque él lo dice claramente. Él dice que no paran de obstaculizar completamente el asunto este y otros asuntos diciendo que se está inventando, que hay extraterrestres, que no existen, le dicen. Y él lo único que responde es, aquí tengo pruebas, aquí tengo las matemáticas y tengo todo lo que he escrito en artículos científicos al respecto. Rebátelos si puedes. Y nadie ha podido. Al menos en el tema Omo Amoa. Pero sí, hay que seguir este asunto de IM1 porque se le está dando mucho bombo y parece que están encontrando cosas. Seguiremos informando en próximos videoprogramas cuando esa cuenta atrás que se está diciendo que se está produciendo ahora mismo para analizar lo último, nos digan una cosa u otra. Como siempre, desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!